Es el mariachi de mi tierra en un ensayo preparándonos para el día de las madres por festejar el día mundial de las mamitas, el mariachi de mi tierra para ustedes con todo el cariño del alma estamos a su completa disposición para las serenatas por su día denle el mejor regalo a su mamita, dice así ¡Suscríbete al canal! A mi madre querida yo le canto una canción que guardaba dentro de mi corazón Madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, Madre, cielo, en ese día de las madres es la estrella del cielo y harán en todo El canto de las aves y el murmullo del viento unirán en todo el amor de Dios para decirte, Madre que bueno eres tan grande con el amor de Dios y 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 el amor de Dios